Una voz grita Dispongamos a meditar en nuestro corazón como María La palabra que Dios nos ha dirigido a través de la liturgia de nuestra Santa Madre, la Iglesia Chalón Bento Paz y bien En el trozo del libro de los hechos que hemos escuchado hoy o leído Se nos ha narrado que después de la muerte de Esteban Se desata una violenta persecución contra la Iglesia Y que muchos de los seguidores de Jesús Sobre todo cercanos a Esteban Tienen que huir Pero al huir ellos continúan su labor, su trabajo Continúan llevando el Evangelio Continúan hablando de Jesús La adversidad, la dificultad no les frena Lo llevaban tan metido en su corazón y en su vida Que era imposible dejar de hacerlo Quieren hacerlos callar Quieren hacerlos desaparecer Y casi que al contrario hacen que se expandan Que puedan llegar a otros lugares Las dificultades se convirtieron para ellos en unos medios Las dificultades fueron la oportunidad De que muchos que no estaban pensados para irles a predicar Escucharon la palabra Al final dice que se llenaron de alegría Al escuchar esa predicación Hoy nosotros nos sentimos limitados Hasta esta situación que estamos viviendo Si no llevamos muy dentro de nosotros a Dios Nos quedamos con los brazos cruzados No somos capaces de hacer algo por los demás Y hemos de hacerlo Por supuesto hay muchas cosas que pudiéramos hacer Y las estamos haciendo Una llamada, un mensaje, una publicación, etc. Pero no solo eso Ahora tenemos oportunidad De tener más tiempo para Dios De rezar Ahora podríamos meter en nuestro corazón Tantas personas Tantas situaciones Es decir Ahora podemos rezar más Pero también Ahora tenemos más tiempo Para llenarnos de Dios Podemos dedicar más tiempo A estudiar el catecismo A leer los evangelios A llenarnos A llenarnos Para poder estar mejor preparados Para cuando nos toque Volver nuevamente A tener el contacto Con las demás personas Es decir Esta situación No debe ser para nosotros Un freno Al contrario Debe hacer que nosotros Busquemos esas oportunidades Que tanto necesitamos Y a través de las cuales Por una parte Hemos de llenarnos de Dios Llenarnos de alegría Y por otra parte Hemos de continuar Nuestra labor A través de estos medios Que Dios nos ha regalado En la actualidad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video